¡No! ¡No! ¡No me puse la mano de tu hombre! ¡Ahora es como más te hace! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡El pelo de Caterpon! ¡El pelo de Caterpon! ¡Que atacemos! El muchacho de los ojos triste ¡A la una, a las dos! ¡Ya hay tres! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror ¿Es cierto? ¡Eres tan rápido! ¡Me detendiste! ¡Párate! ¡Vuelve la salva! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Algo, algo, algo!